Hay que estar tranquilos. Estamos detectando mucha preocupación por el incremento de los contagios. Nos podemos equivocar y las cosas pueden cambiar, pero creo que por ahora hay que estar tranquilos. Tenemos muchos contagios nuevos, pero más del 60% de los diagnósticos son positivos asintomáticos. Es decir, se nota que las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo, unas 50.000 PCR al día, y va teniendo sus resultados. De hecho, si el 90% de los contagios son asintomáticos, implica que si cerramos el grifo de los nuevos importados y con la APP activa en poco tiempo, podríamos acercarnos a ese 90%. Por eso tenemos una incidencia mucho mayor que otros países. Hacemos muchos más test que la media. Los ingresos, como decía ya, son más leves y los tratamos mucho mejor. La ocupación hospitalaria no supera el 5 al 10%. En Madrid, de los pacientes de UCI, el 50% no necesitan respirador. En marzo, el 98% necesitaba. Y el ritmo de altas y el tiempo de estancia medio es mucho menor que entonces. Esto puede cambiar, pero a día de hoy creo que debemos estar tranquilos, cumplir con las normas, aunque algunas no nos gusten, e ir viendo la evolución. Y al final tenemos unos profesionales sanitarios que están muy bien entrenados. Tenemos que estar tranquilos por el momento.